De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 noticias. El 27 comienzan las inscripciones para la sala de 5. La directora de educación inicial, profesora Olga Lotto, indicó que ya está todo listo para cuando se presenten los docentes el lunes para que se organicen las inscripciones para la sala de 4 y 5 años. Detalló la funcionaria que el día jueves 27 será la inscripción de niños que tienen hermanitos en la sala de 5 en la institución y el día 28 inscripción para niños del barrio y luego será la inscripción para los niños de otros lugares que vengan a inscribirse voluntariamente. Sostuvo que trataremos de cubrir las expectativas de los padres de la sala de 4 teniendo en cuenta que no es obligatoria, obligatoria es la sala de 5. Joven convulsionó en un procedimiento y luego falleció en el hospital. La víctima, un joven de 24 años junto a otra persona, habían sido demorados por la policía al hallárseles varios gramos de marihuana en su poder. Al momento de subirlos al móvil policial, uno de ellos comenzó a convulsionar y pese a la intervención médica falleció momentos después en el nosocomio local. El hecho se suscitó el viernes último cerca de la hora 22 en circunstancias que personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas se encontraba realizando un operativo de seguridad en forma conjunta en la localidad de Pirané. Hay un nuevo video donde uno de los Raviers se volvió y verificó la muerte de Fernando. La grabación es del 18 de enero a la hora 4.53, minutos después de la golpiza y segundos antes de la conversación de WhatsApp en la que informaron que Fernando había caducado. En las imágenes se ve a Lucas Pertossi volver a la escena del crimen. Según trascendió el acusado, se acercó a un desconocido para tratar de sacar la información antes de avisarles a sus amigos. Estoy acá, cerca de donde está el pibe y están todos a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Habría escrito Pertossi en el grupo. Salud preventiva es el objetivo del Plan Integral de Limpieza aplicado por el municipio. El Programa Integral de Limpieza que viene desarrollando desde hace varias semanas el municipio capitalino en diferentes barrios de la ciudad tiene como objetivo aportar a la salud pública a través de la prevención, dijo el responsable del área de gestión ambiental, Julio Vargas. Recomendación para el vecino por ahí que colabore con el municipio. Como siempre yo digo y recalco que esto es un trabajo en 50% del municipio, 50% de los vecinos, a nosotros los vecinos, porque nosotros por ahí tenemos que colaborar. Transportaban un cargamento millonario de cigarrillos. Gendarmería Nacional incautó 2.590 cartones de cigarrillos de procedencia extranjera sin el aval aduanero correspondiente. Efectivos del grupo subteniente Perín divisaron cuando el vehículo eludió un puesto de control e ingresó a un camino alternativo, realizando maniobras bruscas para luego retomar la ruta. Como resultado de un seguimiento controlado del rodado, atravesando el puente interprovincial General Lavalle, los uniformados hallaron en el vehículo abandonado, en un camino secundario, se obtuvo un total de 51 cajas de cartón con cigarrillos extranjeros. El avalúo de la misma asciende a 3.990.504 pesos. Para más información y detalles no te olvides de visitar nuestro sitio web www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes toda la información a diario está en 23 Noticias. ¡Gracias!